La bandera está en alto Una milla y un 3 y 3.16 La distancia cuando abren ya las compuertas Y están en carrera Wine Prospector y Chasing Gold Van a luchar la delantera A unos cuatro cuerpos Para el tercer lugar Se está colocando a de despensa Y en pelea con Lightning Al que ahora domina para el tercero Los primeros 300 metros Wine Prospector domina por cabeza Para el segundo Chasing Gold que le pone mucha presión afuera A siete cuerpos Lightning Al corre en el tercero a tres En el cuarto se coló adentro Brooklyn Banding seguido Deade de despensa El último lugar es de Curio Jeff Se están acercando a los 1200 metros Y Wine Prospector Mantiene pescuezo al frente Chasing Gold para el segundo lugar A unos siete cuerpos Lightning Al corre en el tercero a dos En el cuarto Brooklyn Bandit Van acercándose a los 1000 metros Y Chasing Gold a la parte de afuera Domina por cabeza Wine Prospector al segundo A unos seis Lightning Al para el tercero a medio En el cuarto Brooklyn Bandit Van acercándose a los 800 Y sigue dominando La carrera Chasing Gold ahora por un cuerpo Para el segundo lugar Ahí lo va a ceder Wine Prospector Ante el ejemplar Lightning Al En los 600 Chasing Gold Cabeza al frente Lightning Al afuera Ataca y pasa a la delantera Cuando van a los 500 finales Lightning Al se despega con dos cuerpos Chasing Gold para el segundo A cabeza De Dex Pace ahora Pasando al tercero Chasing Gold Al segundo Chasing Gold queda tercero Entrando en la recta final Lightning Al Domina por tres cuerpos Para el segundo A De Dex Pace Lightning Al domina por tres cuerpos En los 200 finales A De Dex Pace trata de acercarse Lightning Al Se mantiene con tres cuerpos Sin embargo Aquí en los 75 Lightning Al Firme con tres cuerpos Va a ganar Lightning Al por dos y medio Segundo A De Dex Pace para el tercero Chasing Gold El cuarto de Brooklyn Bandit Más atrás Tiorio Jeff El último de Wayne Prospector Ganador El esperado por todos El número uno Lightning Al Con la monta de Alexis Feliciano 124 libras Don Félix Rosario Sotomayor El hombre más feliz en Puerto Rico Esta tarde Con la segunda victoria clásica Que le proporciona Este ejemplar Lightning Al El bólido negro Entrenado por Jorge Pucho Maimó Ahí viene el entrenador Se le apostó en la banca de primera Al entry número uno 75.266 dólares De un total apostado a esa banca De 85.294 De más está decir Que cerró de favorito En proporción de uno por nueve Como ya todos saben Y tendrá dividendo mínimo De dos dólares con diez centavos Marca tiempo de uno 59.53 Para la distancia De una milla y tres Dieciséis Lightning Al El bólido negro Ahí viene La monta del magnífico Alexis Feliciano Alexis Feliciano Llegó segundo aquí El ejemplar Número dos X Added Expense Para el tercero El número dos Chasing Gold Cuarto el cuatro Brooklyn Bandit Quinto el uno Acurius Jeve Sexto y último El número tres Wine Prospector Ahí regresa Lightning Al Mientras acá lo espera Jorge Pucho Maimó Su entrenador Acompañado por Moncho Núñez Bien, muchas gracias Al compañero Joe Bruno Amigo aquí en esta ocasión En el área de la pista Y para ya lugar Con el entrenador Jorge Pucho Maimó Quien acaba de ganar El clásico Washington Con el campeón De los importados Lightning Al ¿Cómo te sientes Pucho Luego de esta impresionante Victoria de tu ejemplar? Muy contento Muy agradecido Al doctor García Blanco Todo su grupo El herrero Muy importante Rafael Rivera Y el más importante De todos No se me puede quedar Que Sammy Sammy el grundo del caballo Él se esmera mucho Con este caballo Y siempre trata De dar lo mejor por él Bueno Pucho Finalizó la racha De no ganar clásico Con ejemplares Con oportunidad Específicamente Este caballo Inició La racha de victoria clásica Para ti En el pasado clásico Del 14 de diciembre En el Ponce de León ¿Hubo algún tipo De preocupación en ti Cuando el caballo Estuvo cuarto Y teniendo los ejemplares Duro o cerca de él? Pues mira Yo te diría que no Porque yo entendía Que la pista estaba muy lenta Al fraccionarle 23.48 Para mí 3.16 Yo creo que es un factor duro Ahora mi caballo O sea Él le ha soportado peso En ocasiones anteriores Pero obviamente Le estamos dando muchas libras A las demás competencias Aunque sean inferiores Al darle tantas libras Pues esto no hace Que el caballo gane tan amplio O sea Con todo y eso Yo creo que gano Por una ventaja aceptable Para mí 3.16 12.24 Y dándole bastante peso A los caballos ¿Tendrá algún tipo De descanso Tras esta campaña Violenta Que ha tenido Pues mira Yo te diría que sí Porque el pafleto de marzo Salió una de 1.004 Que es lo más lejos que hay Y yo en 1.004 No lo quiero correr Porque yo creo que Una carrera muy violenta El tren de carrera Es muy violento Para este tipo de caballos Porque su condición Pues yo entiendo Que no es la mejor Muchas felicidades Y éxito en el 98 Te dio un buen comienzo Muchas gracias Bueno señores Vamos ahora con el Compañero Joe Bruno Y Alexis Feliciano Efectivamente Me acompaña Feliciano El artífice En la conducción Sobre Lightning En este evento estelar Alexis Descríbenos la carrera ¿Qué sucedió Paso por paso? Pues en cuanto a la carrera Pues mi caballo Partió muy bien Y cuando Vi que El ejemplar Chasing goal Y buen prospecto Pues se fueron a la pelea Pues Me despide el cero Entrando en la recta Lejana Pues Metí mi caballo A coger un poquito de arena Para que se controlara Porque quería ir muy arrancado Y se me relajó bastante Seguí de allá Por los 800 metros Vi que venía un caballo Por dentro Colándose por dentro Acercándose Pues Empecé a meterme Un poquito para adentro Para que los otros ejemplares Pues le Obstruyeran el paso A ese ejemplar Y Mediante ese mismo momento Pues ya mi caballo Va pasando adelante Y cuando pasó adelante Pues Sabía que mi caballo Pues tenía todavía caballo Y cuando vi el ejemplar De Pirorrena Que Que venía un poco cerca Pues Exigía mi caballo Y se despegó con facilidad Notamos que Esta tarde La conducción Principalmente en la recta final Fue distinta A las ocasiones anteriores Claro Venía peligroso El caballo A de Expense De Rojena Y te notamos Exigiendo Algo fuerte Y a Papito Mientras en la recta final Mientras en el centro Primera El pago De Lightning Hall En la banca Para ganador 2-10 No hubo jugada En segunda Si hubo exacta Haciendo la combinación 1-2 La ganadora Y esa paga 3 dólares Amigos A las 4 con 36 minutos Ha sido señalada La salida De la quinta carrera De esta tarde Faltan 18 minutos Para el evento Que inicia El pool de 3 En el día de hoy Con estos visuales Nos despedimos A esta pausa Regresamos en breve Regresamos en breve